Bueno, buenos días, buenos días, señor Serrano, con quién hablo, soy a sus órdenes la señora Marta Lezama de las, tengo ochenta y cuatro, ochenta y ocho años, ya me lo estaba quitando, se vale, se vale, que si es posible que se vale, claro, quitárselos, en cárcel los años, ay, señor Serrano, estoy encantada de oír su voz, vengo de Puebla, porque me caí y mi hija me hizo el favor de traerme a su casa, pero eso no importa, lo que importa es que estoy oyéndola a usted, ya llega su voz a Puebla, pero como tengo dos, estoy en mi recámara, lo pongo allí en mi recámara a escucharlo, pero me tengo que bajar a desayunar o algo y pierdo la señal, pero qué bueno que lo estoy escuchando, bendito sea Dios, ¿cómo está usted? Bien, Marta, gracias. Qué bueno, yo tengo el honor de haber ido a su programa en tres ocasiones, pero, pero pues ahora estoy aquí en México y me pude comunicar con ustedes, qué bonito programa, qué hermoso, tiene un abuso, es el primer locutor de México, qué más le puedo decir, que todos sus compañeros ahí tienen unas voces primorosas, que casi no he dormido porque quería yo escucharlo desde la madrugada, desde que estaban las señoritas a las doce de la noche, y eso ya después será otra cosa, pero qué bueno que tengo el honor de que me escuchen. ¿Qué más le puedo decir? Nada, gracias, Marta. Es usted una persona con ojos que ve las cosas más bonitas de lo que son. Sí, sí, señor Serrano, porque mire, la edad no importa, Marta, yo soy una persona muy optimista, voy a salir adelante de este pequeño problema. Claro. Claro, sí, sí, me dicen mis hijos, ¿cómo estás, mamá? Uy, yo de maravilla, yo estoy de maravilla. Bueno, pues sigamos así, Marta. Muchas gracias, señor Serrano. Un beso. Muy, muy agradecida de que me haya escuchado y a todos una felicitación y que siga por muchos años este programa, porque ya tengo el honor de escucharlos en Puebla. Ah, que así sea. Muchísimas gracias, señor Serrano. Buenos días. Marta... ¿Cómo se llama tu hija? Lesama Velázquez. Resulta que ahora ya nuestra potencia, al aumentar, es más fácil captarla en Puebla. Fíjate que no estaba llegando con claridad a Toluca, salvo en algunos lugares, y me decía Dora Linda González, que nos está escuchando, oiga, qué bueno, ya los puedo escuchar con toda claridad, porque dice que nada más nos escuchaba hasta las seis o seis y media de la mañana, y que ya desde hace unas semanas nos puede escuchar completitos. Y ya que somos familia, invítenos a desayunar, por favor, con este dueto, Caín y Abel. Nosotros ponemos la música. Cielo azul, cielo nublado, cielo de mi pensamiento. Quisiera estar a tu lado para vivir más contento, para vivir más contento. Un pintor pintó una rosa con una flor de alelía. Pero no hay pintor que pinte los ojos de mi María, los ojos de mi María. Una flor pintó una rosa, y él me dio dos clavelitos. Pero no hay pintor que pinte lo negro de tus ojitos, lo negro de tus ojitos. Soy el hombre más dichoso cuando yo estoy a tu lado. Y hasta el sueño se me quita, aunque esté bien desvelado, aunque esté bien desvelado. Cielo azul, cielo nublado, cielo de mi pensamiento. Quisiera estar a tu lado para vivir más contento, para vivir más contento. Cielo azul, cielo nublado. Como en estos días. Sí.